El candidato por el Partido Liberación Nacional expuso la propuesta este viernes y le solicita la aplicación al actual gobierno, como una forma de esquivar el golpe que se viene en la economía por el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. La propuesta sería bajar 100 colones en los precios de la gasolina y el diésel. En las últimas 24 horas cambiaron las circunstancias a nivel global. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene profundos efectos que todavía no terminamos de cuantificar, pero de los primeros que ya conocemos son el alza en los precios del petróleo a nivel internacional. Para compensar esa alza que no debe ser pagada por la familia costavicense, ni debe aminorar el esfuerzo por la reactivación económica, estamos proponiendo una baja inmediata, contundente de 100 colones por litro de gasolina y diésel en el pago de los respectivos impuestos. El aspirante verde y blanco ve como fundamental la aplicación de una iniciativa de este tipo en pro del bienestar de las familias y los comercios. Esa es una rebaja del 40% en los impuestos para las gasolinas y del 65% en los impuestos para el diésel. El país puede compensar esos recursos para no caer en una inestabilidad fiscal, pero el incremento en los precios internacionales no debe pagarlo la familia costavicense. La propuesta también vino acompañada de cinco elementos de compensación para sufragar la disminución de ingresos que tendría una iniciativa como la expresada por Figueres Olsen.